No es este el relato de hazañas impresionantes. Es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cursaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de sueños. El plan, recorrer ocho mil kilómetros en cuatro meses. El método, la improvisación. Equipo, la poderosa. Una Norton 500 del 39 que está rota y gotea. El piloto, Alberto Granada. Copiloto, ese vendría a ser yo. Ernesto Guevara de la CERN. El fusión, 23 años y ocasionalmente asmático. Digo, por lo menos le habrá visto una teta, una teta, una. ¿Por qué no se da cuenta que esta gente tiene sed? ¿Por qué hablas de un poco de agua, carajo, eh? ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¿Viste el río? Claro. Aleja a los enfermos de los sanos. Mi cumpleaños es hoy, no mañana. Sí, ya sé, Fuset, pero vos no vas, que estás loco. No vas a cruzar el río de noche con todos los animales esos que te comen crudos. ¿Una revolución sin tiros? No estás loco, mi amor. Fuset. Al agua a buscar la comida. ¡Vamos a coger a las pelotas! Igual para el uso que le da Fuset. ¡Gracias!